Un curso de milagros. Lección 18. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o irrelevantes. También hace hincapié en la idea a la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia de que las mentes están unidas. La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves. Por lo tanto, los ejercicios de hoy hacen hincapié en ese aspecto de tu percepción. Las tres o cuatro sesiones de práctica que se recomiendan deben hacerse de la siguiente manera. Mira a tu alrededor y a medida que selecciones los objetos para la aplicación de la idea de hoy, tan al azar como sea posible, descansa tu mirada en cada uno de ellos el tiempo suficiente para poder decir No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Concluye cada sesión de práctica repitiendo esta afirmación más general. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Un minuto o incluso menos es suficiente para cada sesión de práctica. Un curso de milagros Leído por Amado Ezaine Leído por Amado Ezaine Leído por Amado Leído por Amado Ezaine Gracias por ver el video.